Flor Vigna chatea con su ex Nicolás Ochiato Flor Vigna chatea con su ex Nicolás Ochiato La actriz y bailarina sigue triste por su separación, pero aún mantiene diálogo con el conductor, que fue su pareja durante cinco años, según informó la pavada del diario Crónica. Más chimentos, en la nota. . 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 Y reciben a los cuatro de Córdoba, con invitados especiales. Las pastillas del abuelo, Nahuel Penisi, con la noticia de que será papá, y la cantante Liliana Herrero. Van a tener que pelear el minuto a minuto contra la mesaza. A fines de este mes terminan las grabaciones de Atrapa al ladrón, con la española Alexandra Jiménez y Pablo Echarri dirigidos por el español Javier Olivares. Se sabe que el primero de los diez episodios se va a dar en un canal de España, donde Viacom, que acaba de abrir nuevas oficinas, ya está negociando la salida. La parte del elenco argentino la completan Cecilia Roseto, Roberto Carnaghi, Mónica Antonopulos, Natalia Lobo, Luis Machín y Daniel Fanego. Aseguran que la Jiménez es una actriz súper reconocida en su país, y creen que les asegura rating y publicidad. La producción de Maradona. Sueño bendito Amazon y la mexicana BFT Media sigue trabajando sin importarle el escándalo alrededor de los personajes ni los juicios. Vienen tres viajes importantes. En la primera semana de mayo, Punta del Este, con Juan Palomino, Peter Lanzani, Julieta Cardinali, Jim Pierre Noer, Gerardo Romano, entre otros. Fin de mayo les toca Barcelona, a donde van Mercedes Morán, Nazareno Casero, Pepe Monge y en aquella capital se suma Eva de Dominici. El tercero es Nápoles, se supone en julio, con Palomino, Lanzani, Cardinali, y ahí estará Leticia Bredice, quien firmó para el Bailando 2019, pero le ofrecieron un papel súper importante e irá. ¿Será Cristiana Senagra? Vuelve a la ficción Damián de Santo. Luego de probarse con éxito en la conducción de Morfi, aceptó la película La Rosa del desierto. ¿Qué es lo que se ha hecho? Tiene la ventaja de que se filmará en Córdoba, es un protagónico junto a Daniel Araoz, el gran actor Nahuel Pérez Vizcayart y la española Candela Anton, Berta en la serie Merli. Los días de rodaje para Damián serán del 29 de abril al 13 de mayo, en la provincia que eligió para Vivir, y algunos exteriores en Misiones. Una buena noticia. Se retrasó una semana el inicio del rodaje de El robo del siglo, dirigida por Ariel Guinograt, con Guillermo Francella. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Quién personifica a Luis Mario Vitete Sellanes, Diego Peretti, Luis Luque, Rafael Ferro, Pablo Rago, Mariano Argento y Magela Zanota? Ya hicieron los ensayos en las locaciones de la Lucila, inclusive en los túneles, y arrancan el lunes 15. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Rago, en tanto, viajó el martes a Chile para las funciones de atracción fatal con Ana María Piccio, Sofía Gala, Laura Novoa, Nicolás Pauls y Esther Goris. Son funciones vendidas, pero ganarán algo de dinero. Son funciones vendidas, pero ganarán una vez. Son funciones vendidas, pero ganarán cosas que han hecho. Y la próxima parada es en Uruguay el 3 de mayo. Al parecer, luego no seguirán por el interior del país. Gracias por ver el video.